¡Hola! ¿Cómo estás, mi querido Sagitario? Bienvenido a este, tu espacio angelical. Mi nombre es Milet Falconeocho, tu traductora angelical, y yo estoy más que lista y dispuesta, preparada y en armonía con el universo, darte ese mensaje que te quiero dar tus ángeles. ¡Sagitario! Prepárate porque este va a ser el mensaje para enero 2023. Haré otro video donde te voy a decir todo sobre el año, pero este es para enero, para que te prevengas que va a venir para enero para ti, ¿verdad? Entonces, entonces, mi querido Sagitario, comenzamos. ¡Comenzamos! ¿Tú eres tu bebida favorita? Ángeles y Arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y Arcángeles, te pido toda la sabiduría y todo el discernimiento para entender tus mensajes hoy y siempre. Ángeles y Arcángeles, te pedimos toda la abundancia, prosperidad, para cumplir ese propósito de vida. Ángeles y Arcángeles, ayúdanos, sé nuestra guía en todo momento. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y lo que te dicen tus Arcángeles Sagitario para enero 2023 es que vienes reflexionando todo lo que quieres hacer y te van a estar regalando en enero toda la claridad para que entiendas, porque a lo mejor te podrías haber sentido, vamos a ver, un poquito de tu pasado. Pues si tú querías construir algo, desde una familia, un hogar, algo estable, un negocio, y tú veías todas las puertas cerradas por todas partes, no veías ni pelo ni color, como dicen aquí en mi pueblo, y no veías para dónde ir, cuál era la guía, así como que Dios, no entiendo la guía que me estás mandando, no veo nada, ¿sí? Pero te dicen, aparte, a partir del 22 de diciembre, todo se te va a empezar a acomodar, relájate, todo te va a empezar a fluir, vas a tener esa claridad, pero sobre todo, yo pienso que totalmente claro lo vas a tener iniciando enero, ¿sí? Vas a sentir esa fluidez, que dices, ay, ya entendí todo, ya, ahora ya sé cómo, para dónde, cuándo, cómo, y también te dicen que perdonar te va a estar liberando y te va a estar soltando cargas en tu vida, que también va a hacer que tu vida sea más fácil, más fluida, perdonar, perdonar, todo lo que puedas perdonar, mi querido Sagitario. ¿Sú sabías que hay una investigación que les hicieron a los de la NBA, que les hicieron unas consultas psicológicas, o sea, les pusieron como sus chuponcitos y todo eso, ¿no? Y entonces les hicieron unas consultas psicológicas y los pesaron antes y después de haber hecho un procedimiento de perdón. Y cuando fue después del perdón, estaban más ligeros y su salto llegaba más alto. Su salto llegaba más alto que antes de que pasaran ese, cuando tenían esos problemas, esas cargas, ese rencor. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero científicamente funcionó. Y la verdad es de que tú sabes que el alma tiene un peso. Entonces, todas esas cosas que tenemos mentalmente tienen un peso en nosotros, que no lo vemos a simple vista, pero no porque no podamos ver a los ángeles no existe, no porque no podamos ver a Dios no existe, ¿verdad? No porque no podamos ver el sol no existe. Entonces, tal cual. Bueno, te veo con esa claridad y veo algunos problemitas. Siento que son familiares que tienes que arreglar sí o sí, que te van a estar dando un poquito, pues, inconvenientes en enero. Te piden mucha fortaleza, fuerza de voluntad. Fíjate qué importante es eso. Fuerza de voluntad. Hay emociones a trabajar, mi querido Sagitario, ¿sí? Y entre esas, de las más importantes que me señalan aquí tus arcángeles, me dice que se va a estar probando tu fortaleza, tu fortaleza emocional. O sea, que tanto confías en ti, que tanto sabes salir de tus emociones negativas. Las emociones negativas no son estacionarias. Tienen que durar, tú sabes que una emoción en el cuerpo dura 90 segundos. Eso ya no lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? 90 segundos. Y ya cuando tú le estás machaca y machaca en la mente, es que te dura años, que el resentimiento, que el coraje, pero no solo dura 90 segundos en tu cuerpecito hermoso. Entonces, la fortaleza. Tú debes de saber cómo salir de una tristeza, de una depresión, de coraje. Tú ya debes de saber que si respirar, que si escuchar música, que si bailar, que si cantar, que si hacer yoga. O sea, tú ya debes de saber cuáles son tus salidas de emergencia, ¿sí? Y entonces la vida te va a estar probando a ver si es cierto que ya aprendiste algo en el 2022 y que ya sabes salir de esas emociones. Porque yo veo aquí que se va a probar tu fortaleza, que vas a tenerte que quitar cargas de encima, tanto como pensamientos, como rencores, como creencias de que tú no puedes, de que no lo vas a lograr. Y también poner límites, ¿sí? A personas que te hacen hacer cosas que no quieres hacer. También celos, ¿sí? Veo muchos celos, celos. Hay que quitárnoslos, envidia, todo eso. Hay que soltarlo. Si llegases a sentirlo, si lo sientes, digo, habrá sagitarios que eso ya lo trabajaron, ¿sí? Pero esto es para que ponga la antenita abierta y en el momento que te caches sintiendo en vida, sintiendo coraje, sintiendo celos, digas, ¡ay, ya me caché! Y yo que creí que ya no, bueno, lo voy a soltar. Y entonces trabajes en eso, ¿verdad? Eso, vas a tener esas pruebas para enero. Yo te veo que las vas a superar porque te veo que tienes mucha fortaleza. A lo mejor no son tan fáciles como tú piensas, pero si desde ahorita, desde diciembre, o desde cuando tú veas este video, inicios de enero, no sé, tú te pongas a trabajar en ti, cuando te llegue esta situación, esta prueba para ti va a ser una papa, va a ser facilísimo, ¿sí? Yo te veo tan bien que vas a estar festejando, vas a estar saliendo con amistades, reuniones, te vas a sentir otra vez vivo, relajado, vas a estarte agarrando ese desestrés para enero que ya te hace falta. Para quienes no se han dado esa oportunidad, ¿verdad? Que han estado muy, muy cansados, muy estresados en el trabajo, la familia, problemas, detalles, y luego es tu cumpleaños, ¿verdad? Pues espero que te la pases muy bien también. Y también en el amor, yo veo a varios iniciando una relación y otros en pause por algún engaño o triángulo amoroso. Bueno, Sagitario y de Soros, que si te quedaste con dudas, sin problema me puedes mandar un número, un mensaje de WhatsApp para poder hacer una lectura personalizada y agendarla, resolver todas sus dudas con calma y tranquilidad. No olvides ver también el mensaje que tenemos para tus hermanos, tus papás, tu pareja, tu expareja, para que puedas entender más el panorama y el de tus hijos también. No olvides dejarme tu manita arriba, tu comentario, no importa que siempre nos mandes esa buena vibra, la misma palabra, para nosotros es mucho, mucho apoyo, te lo agradecemos. Sigo pidiendo que los arcángeles te vienen de esa fortaleza que estás necesitando. Mi nombre es Milet Falcone 8 y nos vemos hasta luego.